La Fiscalía General del Estado realiza un planteamiento en la repetición de información a los bancos relacionados a los robos a cuentavientes, así lo informó el fiscal Fernando Valenzuela Pernas, quien dio a conocer que ahora se hará mediante un requerimiento, debido a que pese a las diversas solicitudes enviadas a las instituciones bancarias hasta la fecha, se han negado a proporcionar diversos datos importantes para la investigación. Valenzuela Pernas explicó que al contrario de la solicitud de información, en el primer requerimiento que ya venció dentro de los cinco días hábiles que se les dio a los gerentes de los bancos Bancomer, HSBC y Banorte, de algunas sucursales ya fueron turnados a la Secretaría de Finanzas, para que este martes 26 de enero se inicie el procedimiento de notificación de crédito fiscal con la que se le percibió como una multa en el primer requerimiento. También detalló que el segundo requerimiento lo enviarán el próximo lunes, se le dará tres días hábiles a los gerentes y de no dar respuesta a los solicitados se hará uso de la fuerza pública, deseando no llegar a eso. Por desacato y resistencia particulares contra quienes incurren en ese supuesto y estamos analizando inclusive contra los superiores jerárquicos los que podríamos nosotros presumir que estuvieran dándoles algunas instrucciones. ¿Cuántos serían los gerentes? Los personales que han sido citados y no han sido parecidos. En esta ocasión se trata de cuatro, de diferentes instituciones. ¿De qué instituciones bancarias señor fiscal? El fiscal aseguró que se hará todo el análisis para responsabilizar a quienes tengan esa obligación, más allá en la línea jerárquica, superior de los gerentes. Dijo que son medidas firmes que la institución consideró tomar como una respuesta después de varios meses, que se les ha negado la información, ya que simple y sencillamente no les han contestado. Valenzuela Pernas comentó que probablemente las autoridades bancarias no han dimensionado el tamaño del problema y el reclamo social, que ya fueron notificados y la próxima semana serán notificados por segunda y última ocasión. Finalmente dejó en claro que no está inculpando a todos los trabajadores de los bancos, pero espera que las instituciones bancarias tengan la sensibilidad y que cumplan con proporcionar la información para no verse la necesidad de aplicar lo que el Código Penal permite. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.